¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Pregoneros 4T Noticias. Les habla su amigo Pedro y hoy siendo martes 6 de agosto, espero que su martes esté iniciando excelente. Y agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Aparece Xochitl Galvez amigos y con la noticia, ¿qué creen que quiere la botarga ahorita? La botarga sigue diciendo, no es justo que el grupo de Morena y sus aliados quieran por favor tener esa mayoría irrepresentable. El pueblo solamente les dio un porcentaje y ustedes se quieren agandallar. Xochitl Galvez desquiciada, porque no hay otra manera de decirlo, ardida, porque la dejaron atrás, sus partidos de representación se olvidaron de ella y pues sigue haciendo maroma y teatro. Tengo entendido, si mal no recuerdo, en el próximo ejercicio legislativo ella ya no va a estar. Se quedó sin nada, se quedó absolutamente ahora sí en el basurero político de la historia y ahorita lo que quiere es un juicio ciudadano para evitar la sobrerepresentación que tiene Morena. Estos son realmente hipócritas amigos porque se olvidan que durante sexenios y en los sexenios del PRIAN no peleaban esto, se quedaban completamente callados y ahorita va corriendo con Azucena Oresti y dice, necesitamos parar la demoledora que nos está haciendo Morena. Escuchen lo que comenta. Un debate en su momento. Y el Xochitl Galvez, la excandidata presidencial, propuso un juicio ciudadano. La excandidata presidencial propuso un juicio ciudadano. ¿Para qué? Para evitar, dice, que Morena y sus aliados consigan la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión a partir de septiembre. Xochitl, les dan la línea y se lo agradezco mucho. ¿Cómo estás, senadora? Buenos días. Azucena, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Al contrario, Xochitl, a ver qué significa juicio ciudadano. Mira, los que van a presentar un juicio por la sobrerepresentación, pues obviamente son los partidos. Ellos firmaron un convenio de coalición que, por cierto, nosotros a través del PAN lo impugnamos porque se hacía un fraude a la ley. Y es falso lo que dice el INE, que este acuerdo esté en firme, porque en ese momento el tribunal dijo que no era el momento de debatir ese tema. Que una vez que se asignaran las curules, pues era el momento oportuno, pero está impugnado y en su momento el tribunal tendrá que decir qué pasa con los convenios de coalición. Pero más allá de eso, de un tema de partidos, un voto de un ciudadano está por encima de la coalición de un partido político. O sea, los partidos no pueden estar por encima de los votos. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien votó por nuestra coalición, su voto vale menos. Porque Morena y sus aliados tuvieron 54% de los votos y les pretenden dar el 75% de las curules por un tema de interpretación constitucional que la sobrerepresentación, en lugar de hacerla por coalición, la hacen por partido. Pero si vamos al voto individual, si alguien votó por el PAN, su voto por el PAN vale 0.75% y el voto por el verde vale 1.67% y por el PT 1.71%. El más afectado es MC, cuyo voto vale 0.41% en la representación. Y eso es una violación a los derechos humanos. Y esa es una visión distinta a la que han abogado todos los constitucionalistas de si el artículo tal de la Constitución dice esto, pero el otro dice lo otro. Pero de todas maneras, si hay una interpretación conjunta, no debería detener a Morena y sus aliados tantos diputados adicionales. Entonces, déjame nada más, porque creo que hay ahí, se aprovecha que este tema, pues no lo entendemos bien nadie, está muy revuelto, entonces se quieren meter lo menos posible, los ciudadanos menos, y entonces pues Morena ahí se quiere servir con la cuchara grande, por supuesto, defendiendo que ellos merecen el mayor número de diputados y de senadores en la próxima legislatura. Tú me dices que Morena y aliados tuvieron la votación del 54%, por supuesto, y van a recibir el 75% de la composición de las cámaras. ¿Qué pasa con la coalición que tú representaste? Le quitan 10 millones de votos. ¿Porcentaje de votación fue? Con esa representación. Nuestro porcentaje en total de la oposición, incluido MC, pues sería el otro 45%. Ya con MC incluido, 46% y les quieren dar el 25%. Exactamente. Entonces, al que más afectan con esta repartición es a MC. En Estados Unidos hubo todo un debate en su momento del voto de los afrodescendientes, porque valía menos que el voto de un blanco. Entonces, allá la corte intervino. Aquí yo estoy convencida que la sala superior debe de intervenir, porque no puede ser que el voto de un ciudadano que votó por nosotros valga menos que de alguien que votó por la coalición. ¿El voto del PAN vale 0.75% y el de Morena? El de Morena vale 1.14%, el del PRI vale 0.56%, el del verde vale 1.67%, el de MC vale 0.41% y el del PT vale 1.71%. Bueno, pues ahí está la diferencia, creo que queda muy claro, muy claro con esta explicación que nos da Soschitl. Juicio Ciudadano, ¿cómo van a participar los ciudadanos o qué significa? Lo que va a significar es que una vez que el INE diga cómo se distribuye y de confirmarse, lo que ya adelantó Guadalupe Tadell, que es lo que anunció esta misma noche, nosotros tenemos 48 horas, los ciudadanos, para presentar este juicio. El juicio está listo, lo único que nos hace falta ya es algunos detalles, y lo voy a poner en todas mis redes sociales. Las personas lo bajan, lo imprimen, lo firman, le ponen su nombre, si quieren anexar una copia de su credencial, ellos personalmente lo harán, ante la ventanilla, y lo podrán entregar en uno de los 300 distritos electorales del país. Hay 300, ahí se puede entregar este juicio ciudadano, y los queremos acumular para que todos lleguen a la sala superior, y la sala superior analice esta visión distinta que nosotros estamos poniendo en la mesa. ¿El límite para que el INE dé a conocer estas cifras es el 24 de agosto? Sí, pero mientras nosotros ya estamos preparados porque lo puede hacer la semana que entra. Bien, entonces ya los ciudadanos pueden bajar este formato, a partir de ya o una vez que... En el momento que se anuncie, porque no podemos impugnar algo que no conocemos todavía, pero sentimos, por lo que hemos escuchado, es que no va a haber un cambio en la asignación de las cúrgulas. Bien, entonces una vez que se conozca de aquí a la fecha límite, creo que el 24 de agosto, ahora lo reviso, pero bueno, más o menos por ahí, la decisión del INE, y si esto apoya la sobre representación de Morena y Aliados, entonces inicia este procedimiento de juicio ciudadano con la intención de... de revertir esta decisión. Lo que quieren Morena y sus aliados es tener la mayoría calificada para hacer de la Constitución lo que se les pegue la gana, y cambiarle su antojo. Y eso es muy peligroso. El siguiente paso puede ser que el INE pase a depender de la Secretaría de Gobernación, y pase lo que está pasando en Venezuela ahorita, donde el tema electoral lo ve el propio gobierno. Y aunque la oposición tenga sus actas, pues no importa. El órgano electoral ya dijo que ganó Maduro y punto. Tendrían que ser miles y miles de impugnaciones individuales. Queremos que sean todas las mayores que se puedan. Que todos aquellos ciudadanos que me han dicho, ¿qué hacemos? Por cierto, muchos de ellos siguen un poco enojados conmigo porque no defendí la elección, y ven el caso de Venezuela, es distinto. A mí los partidos nunca me entregaron actas que nos dieran el triunfo. Eso no, a diferencia de la oposición, donde ellos sí tienen actas donde obtienen el triunfo. Entonces, por eso mi decisión fue reconocer esa noche la derrota, porque los números que teníamos era que habíamos perdido. Entonces, el caso de Venezuela es totalmente distinto al caso de México, donde allá la oposición sí obtuvo la victoria. Pero justo por eso los ciudadanos tenemos que ponernos las pilas, porque de tener mayoría absoluta, Morena, de verdad, pasan cambios tremendos que sí pueden afectar nuestra democracia. Ya lo que amenazan con desaparecer el INAI. Obviamente nos enteramos que el Tren Maya costó el doble, o el triple, el cuádruple, la reginería de dos bocas. Y no puede saber el costo real, porque el INAI hoy está un poco sin las manos. Pues sí, sin dientes, está un poco asustado, ¿no? Oye, bueno, pues una vez que conozcamos la decisión del INE, Xochitl, ojalá que podamos platicar, porque en ese momento pues das luz verde al procedimiento, ¿no? Y todos aquellos que me han preguntado qué podemos hacer, ese va a ser el momento. Es muy chistoso porque antes protegían al INE, marcharon por el INE, y ahora están en contra de las decisiones que están tomando. Y vuelve de nuevo la misma cantaleta, que nos vamos a convertir en Venezuela. Amigos, lo gritaron desde el sexenio pasado. Desde el sexenio pasado gritaron que se entraba López Obrador, México se iba a convertir en Venezuela y pasó todo lo contrario. Entonces, por favor, sería muy bueno que dejen de mentirle al pueblo, porque el pueblo pues realmente conoce de las situaciones. No ha habido ninguna situación de censura. Se ha manejado todo de manera muy transparente. Y eso es lo que los encabrona. Les encabrona no tener razón en lo que acusan. Y que venga Xochitl Galvez, que ya no va a estar, habla por sí solo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiendo a ti y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radá, para Prehoneros 4T Noticias, y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.